¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. Bueno, pues como ya pudieron ver en el título del video, este video voy a hacer mis fotos de cumpleaños. A lo mejor este video va a salir después de que publique yo las fotos en mi Instagram. Para que sepan cuál es mi Instagram, se los voy a dejar por aquí, igual mis redes sociales, mi Facebook y mi Instagram. Este, para que vayan y me visiten y me regalen muchos corazoncitos y muchos likes en las redes sociales. Pero antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse por aquí abajo en el botoncito rojo. Corren, 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 corren. Darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo subo un video y ustedes no se pierdan ninguno de mis videos. Y por supuesto, regalarme muchos likes. Bueno, pues para comenzar con este video, pues obviamente es mi cumpleaños. Hoy es día martes 19 de mayo y voy a tomarme unas fotitos. Lo iba a hacer mañana, que es mi cumpleaños, pero mañana tengo otras cosas que hacer y tengo otro video que grabar. Pero entonces espero que les guste mucho este video, ustedes van a ver, me está ayudando mi manager. Ya tengo un manager, ay no es cierto. Pues mi camarógrafo me está ayudando, espero que les guste como graban. Él me va a tomar también las fotos para que vean más o menos como me va a poner y todo. En el video pasado les comenté que me iban a, como fue que hicimos esto. Entonces ya ahorita tenemos por un lado los globos, los números que no les mostré. O sea, nomás se los mostré así desinflados. Pero pues es parte de lo de aquí, pero eso no es un DIY. Y pues vamos ahora sí a cambiarme. Voy a utilizar tres outfits y voy con el primer outfit. Este fue mi primer outfit, fue una camisa rosa de vestir, accesorios dorados como reloj, collar y aretes. También utilicé un pantalón negro y zapatos negros de vestir. Y esto fue mi primer outfit y aquí empezamos a tomar fotos. Espero que les guste mucho. Es una idea que les doy para que se puedan tomar fotos bonitas desde su hogar. Ahorita que estamos en cuarentena y sin gastar mucho dinero con su propio celular, yo estoy tomando los videos y las fotos con el celular. Bueno, me las están tomando. En esta ocasión si tuve ayuda, hay días que no tengo ayuda y solamente me las tomo yo. Pero así es lo que hago siempre. Bueno, este es el segundo outfit. Utilicé una camiseta negra como transparente, pantalón negro. Aquí me puse un cinto café, unos tenis converse negros. Utilicé una pulsera color negra, mi reloj igual dorado. Y el collar también lo utilicé del mismo pasado, pero más larguito. Y pues aquí estamos viendo la sesión. Primero pues me tomaron unos veditos. Voy a estar dejando las fotos que más me gustaron de este outfit para que lo vean. Y vayan y me sigan en mis redes sociales para que vean todas las fotos. Voy a poner totalmente todas para que vean qué bonitas fotos. En Instagram voy a dejar solamente las editadas para que ustedes vean la diferencia. Y lo que pueden hacer normal y editadas, ¿ok? Para el tercer outfit voy a utilizar esta playera rosa de Barbie. Me encanta el collar dorado, una pulserita dorada, unos aretes dorados. El mismo pantalón. En los tres outfits utilicé el mismo pantalón. Solo cambié la camiseta y los tenis. Aquí estoy utilizando tenis converse color blancos. Y pues así es como me veo. Y vamos a continuar con la sesión de fotos. Como ya lo vieron anteriormente. Pues primero aquí les estoy mostrando el videíto. Y les voy a estar dejando las fotos más bonitas de cada sesión. De cada outfit, perdón. Y espero que les guste. Y que lo requieren ustedes también desde su hogar. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse aquí a mi canal. Darle like. Compartir este video. Espero que les haya gustado mucho. Esta es la forma en que yo me tomo las fotos. A veces, obviamente no con todo este material. Simplemente pongo limpio un cachito de mi casa. Un lugar bonito. Y ahí es donde me tomo las fotos. A veces tengo quien me ayude. A veces no tengo quien me ayude. Pero pues en esta ocasión me ayudaron. Muchas gracias. Y pues espero que les haya gustado. Recuerden que nada es para siempre. Que admiren y quieran. Y respeten a todo el mundo. Ahorita que estamos en cuarentena. Denle mucho amor. No sé por cuándo vaya a terminar todo esto. Por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Y vean el resultado de todas las fotitos en Facebook y en Instagram. En Instagram solo voy a subir unas cuantas. Las que más me gusten. Y en Facebook si voy a publicar todo el material. Que se haya tomado aquí. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Pedro Castellón. Y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.